Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Sans Alpha, y es del nuevo capítulo limitado, que solo va a estar 24 horas, así que te recomiendo que vayas a jugar ya. Pero, si te resulta muy difícil el capítulo, te recomiendo que veas esta pequeña guía, y si te sirve de ayuda recuerda suscribirte y darle un like, porque me ayudas mucho haciendo eso, una vez dicho esto, nos vemos, después de la intro. Gracias por ver el vídeo. Si ven que soy demasiado pro en este capítulo, es porque lo grabé como 6 veces pero no hacía más que morir cada segundo. Vale, no voy a enrollarme mucho, simplemente te diré que al entrar a cada habitación te asegures de que sea amplia, porque si es pequeña te recomiendo que alejes al Sans porque si no te costará mucho esquivarlo. ¡Suscríbete! 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 También mencionar que para desbloquear la skin de SansDev, o más conocido como el SansDev, deberás de desbloquear la puerta con cerradura azul y entrar a la habitación. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.